¡Ey, yo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, mi gente? Esa es mi sigue en la casa, pero una vez más quedándole todo el corte, todo el colito, el flow. Hemos vuelto, hemos vuelto, hemos vuelto. Otro video reacción más, mi gente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya, hermano, como siempre, partir agradeciendo, hermano, los comentarios, los likes, los suscriptores, hermano, la gente que comparte los videos, vagan ahí, vagan esa gente, hermano, motivante. ¡Sí! Dale tu corte, lloro. No, hagan, mi gente, ahí, todo el apoyo que le han dado a los videos. Sigan así, sigan apoyando, maldita sea. Sigan apoyando, ¿ya? Ahí. Y suscríbanse al canal, mi gente, ahí, César Music, pa, 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 van. Se suscriben, activan la campanita ahí para que no se pierdan ni un video y le dan su corte. ¿Estamos? ¡Ya! En Instagram, hermano, como César Music, me pueden encontrar ahí igual. Ahí le dan su corte. Si quieren, me mandan un video, cualquier cosa, pero por favor, por favor, por favor, maldita sea. Cuando me manden un video, por favor, díganme, oye, hermanito, sé que voy a poder reaccionar a esto, 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 esto. Últimamente no he estado recibiendo video porque tengo varios así y estoy meo acallado con los videos. Pero ya llegará el momento. Así que eso, mi gente, vamos a darle corto hoy día. Vamos con un temita que me mandaron hace rato. Lo había hecho y no sé qué hice, la maldita reacción. No me acuerdo. Así que la tuve que hacer de nuevo. Porque yo soy un imbécil. ¿Estamos? ¡Ya! Vamos a ver qué pasa con esto, mi gente. Esto es Llegamos al Party. The Platin Boy. Juanfer el Peligroso. El Veneno. Y Peligroso 420. Vamos a ver qué se teje con los cabros. No tengo idea de dónde son. Así que eso. Ya. Ya. De qué me voy a bajar esto, pantallita. A ver. Ahí sí. Ahí sí. Ya. Vamos a ver de qué se trata esto, hermano. Esto es Llegamos al Party. The Platin Boy. Juanfer el Peligroso. El Veneno. Y Peligroso 420. Así que vamos a ver de qué se trata. ¡Dale tu corte, perro! A ver, a ver. ¡No! Ya. Esta es una producción del R Music. Ya. Llegamos al Party. The Platin Boy. Juanfer el Peligroso. El Veneno. Y el Peligroso 420. ¡Ya! Espérenme. Déjenme ponerlo esta va. Sí. 1004. Tengo que leer el corte con toda la calidad. ¡Ah! ¿Qué onda? Empezó explotado el tiro. A ver. ¿Por qué empezó explotado el tiro? Dios, Dios, Dios. The Platin. ¡Voy! ¡Eso! ¡Eso! ¡Woo! ¡Woo! Me engancho las pistolas y se forma las dientes. Quieren pegarte, ma, que tú eres una bandilla. Si ese es lo que preguntan y le quedé costa mi vida. ¡Ay, te moleste mucho! Me engancho a ver en el drama. Para que sosile a ti, nadie te difama. Mamá, mamá. Mamá, eso es lo que yo estoy buscando. Con unos bandillos a la disco entrando. Puros peligrosos se la están buscando. Y los giles la están mamando. Mamá, su tráfala está abajo. ¡Eso! ¡Dale tu corte, perro! Mamá, su tráfala está abajo. Soy el peligroso, aquí no hay relajo. ¡Eso! ¡Eso veneno! El veneno, este loco, me hace acordar a unos monos que eran antes que era una bandilla que se llamaba... Se llamaba... Chucha, la banda Gangreno, una wea así. Y salió un wea que se llamaba El Veneno. ¡Eso! Yo no... A ver... Yo no entiendo por qué... La mayoría de los cabros... Como que copian el mismo estilo para cantar. Por ser el otro día hice una video reacción. La última que subí... Cantaban cuatro locos. Y tres de esos locos cantaban igual que este loco. No sé por qué tiene la manía de cantar así como... ¡Eso! Mi cortecito, suave, suavecito. Y acá ando bien, está hacia abajo en un cuaricio maldito. Mami, sutra, dale hasta abajo. Llevo el veneno y aquí no hay relajo. Mami, sutra, dale hasta abajo. Y igual tiene su flow en loco, sí, ¿eh? Y estamos activos, cortes fugitivos en un deportivo. Lo enganchamos a una modelo y le damos efectivo. Ah, y en la calle me la digo. ¡Eso, perro! ¡A la menta cadena! ¡Eso! ¡Eso! ¡Mama, perra, sutra! ¡A la menta cadena el mercedes nos vamos! ¡Nosotros somos flight day y en la yeka coronamos! Venimos de abajo, no nos cuenteamos. Dinero gastamos, es el corte que le damos. ¡Siempre loco igual le da flow! ¡No es el whoosh y es el ferragamo la que está bajando! Mientras al party entrando. Bebe, peligroso a las mujeres nos estamos robando. Enmascalao, siempre entramos detonao. Con un par de short y que están a mi lado. ¡Tamago! 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 ¡Este show lo veo en tu corte! ¡Al manto fiarro! ¡Tamago! ¡Mamá, perra, sutra! ¡Haciendo dinero, persiguiendo me la ayuda! ¡Hey, indígalo! ¡El veneno! ¡The Platin Boy! ¡The Platin Boy en la casa, maldita Sam! ¡Me indígalo! ¡Me negro 2, 4, 8! ¡Vaga! ¡Los cabros, weón! ¡Flow Antena! ¡No! ¡No te creo! ¡Flow Antena Family! ¡Me estáis weando! ¡De verdad son Flow Antena Family estos locos! ¡Wean así! ¡Veneno! ¡No te creo! ¡Hasta, perro! ¡Alucina Air Films! ¡Yeah! ¡Vagan, hermano! ¡Todo el corte de los cabros ahí! ¡Todo el corte! ¡Vagan! ¡Genial que se estén motivando así! ¡Wean! ¡Le dan todo el color! ¡Guayoloco! ¡Vagan, hermano! ¡Se están motivando a vagar los cabros! ¡Sacando videos así! ¡Que sigan nomás dándole el corte! ¡Vagan ahí la producción del R! ¡Y nada, mi gente! ¡Motiven a los cabros! ¡Apóyenlo! ¡Denle su corte ahí! ¡Para que lleguen allá! ¿Dónde están esos hueones allá arriba? ¡Para que lleguen allá! ¡Esos hueones ya han ganado mucha plata! ¡Que sigan ganando los otros cabros que van surgiendo, hermano! ¡Ya no estamos ni ahí con esos hueones! ¡Que hay que apoyar a los cabros que vienen de abajo! ¡A esos cabros hay que apoyar! ¡Así que, Nabo! ¡Vagan! ¡Ahí! ¡Llegamos al party! ¡Se los voy a dejar aquí abajo en la descripción! ¡Para que vayan y les dejen su like ahí! ¡Su comentario! ¡Y eso! ¡Apoyen a los cabros! ¡De Platin Boy en la casa hoy día! Juanfer Peligroso, El Veneno y Peligroso 420 de parte de... R Music ¡Así que, Nabo, mi gente! ¡Eso fue todo por el video de hoy! ¡Suscríbanse al canal, mi gente! ¡Aquí abajo! ¡Papá, pasé esa music ahí! ¡Vayan! ¡Se suscriben al canal! ¡Activen la campanita! ¡Qué pasa ahora! ¡Activen la campanita! ¡Y se suscriben al canal! ¡Y ven todas las reacciones! ¡Y les dejan un like a todas! ¡Papá, papá, papá! ¡A todas! ¡A todas les dejan un like! ¡Y eso! ¡Y en Instagram, mi gente! ¡Igual como César Music ahí van! ¡Me siguen y todas las van! ¡Y ven todas las video reacciones! ¡Igual están todos los links ahí abajo en la descripción del video! ¡Así que eso! ¡Vayan y se suscriben al canal! ¡Denle su corte! ¡Será para la próxima, hermanos! ¡Nos estamos viendo en una nueva video reacción después! ¡Lejos! ¡No, no tan lejos, hermanos! ¡Si ya estoy subiendo reacciones más seguidas! ¡Así que denle su corte! ¡Y nos vemos la próxima! ¡Te lo dijo César Music en la casa! ¡Perro! ¡Chao! ¡Pua!